Muy buenas a todos chicos y chicas de youtube, aquí les traigo un nuevo video, estamos aquí en un nuevo video vlog y pues si chicos les voy a mostrar mi nueva camara Es que esta nueva camara tiene uff muchas ventajas, pero la única desventaja en esta camara es que se ve mi grano nuevo a la verga Se llama Jeff, si, Jeff, Jeff, saluda Jeff, saluda Hola, mi nombre es Jeff Madre mía Jeff, estoy orgulloso de ti, estoy muy orgulloso de ti Y bueno chicos, si esta es mi nueva camara, se ve muy hd, 4k, un link mega y por bueno aquí está mi cuarto Pero eh, 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 no te voy a expulsar tanto porque esa zona gaming y todo el cuarto en si Te lo mostraré en mi setup que se viene muy pronto cuando alcancemos una gran meta O sea, que yo opino que lo subiré a los 1300 por ahí, no sé, eso tiene que haber ya mi gusto Madre mía, eso parece como un espejo, eh, 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 no, no espoilees la nueva camara compañero Y bueno, sí, bueno, vamos a ver mi setup gaming, no, 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 mejor no les muestro nada O sí, vamos a mostrarles un poquito de mi setup Como pueden ver aquí Estoy jugando un nuevo juego que descargué a la verga Este es un nuevo juego que descargué Es como un Minecraft Pero un Minecraft contra Stray Y algo así Y bueno, el juego está muy chido Like, like, like Y bueno chicos, esto es todo Nada más quería mostrar mi nueva cámara Y voy a grabar nuevos vlogs en el canal Corra, mía Y bueno chicos, nos vemos en los siguientes videos Porque ya saben, voten mi nueva cámara de nuevos vlogs Así que, esto es todo Nos vemos en el siguiente video, adiós